¿Qué da cuando te cambias el color de pelo? Cuando me aburro. Bueno, entonces intento como más o menos cada dos meses para dejar que me crezca la raíz y que no se dañe el pelo. ¿Te haces algún tratamiento natural para que no se te dañe el cabello? Sí, aceite de oliva y aceite de argan. Solamente uso esos dos aceites y son naturales y son muy económicos. ¿En la noche o en el día? Antes de que te vas a lavar el pelo, te lo pones de medias a puntas y te lo lavas después de 40 minutos. ¡Súper!